El Dr. Pablo Vera es uno de esos colombianos que encajan con lujo de detalles en lo que la Academia quiere reconocer con estas condecoraciones gracias a su liderazgo en el ámbito académico y a su evidente compromiso con la sociedad del Magdalena y por ende del país. El Dr. Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, fue condecorado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con una de sus máximas insignias por contribuir al desarrollo científico del país, fortalecer la investigación y propiciar la Academia, la Ciencia y el Arte en la alma mater. Se trata de imponer al rector la condecoración Medalla General Francisco de Paula Santander, una de las dos condecoraciones que la Academia ha creado para reconocer a personas o instituciones que trabajan por construir un país mejor para todos. El rector Pablo Vera Salazar fue acreedor del más prestigioso reconocimiento que otorga la Academia desde 2018 y recibió en un acto solemne presidido por la Junta Directiva al que asistieron miembros de la comunidad académica, gremios del departamento y familiares. Si este reconocimiento inspira a otros jóvenes a creer que a partir de la educación pueden mejorar la vida suya y la de otros, entonces me declaro culpable de recibirlo con todo el reconocimiento pero sobre todo con la humildad, porque si algún mérito tengo yo es que estoy rodeado de la universidad de gente increíblemente inteligente y capaz que me enseña todos los días. Gracias porque esta medalla la llevo yo en mi pecho pero la llevo en nombre de todos y todas las que nos han precedido en estos 60 años de historia y que sembrará la base de lo que será la Universidad del Magdalena Futuro. El rector Pablo Vera ha conseguido en los últimos seis años reconocimientos personales e institucionales, como el primer lugar en el índice preliminar de transparencia departamental de la Contraloría General del Magdalena, la imagen institucional más favorable del distrito según la encuesta de Percepción Ciudadana Santa Marta Como Vamos, la condecoración Gran Cruz de Bastidas del Consejo Distrital de Santa Marta, personaje del año según el hoy diario del Magdalena, entre otras distinciones de los Ministerios de Educación Nacional, de Justicia y de Ciencia, Tecnología e Innovación, de organizaciones internacionales, sociales, ambientales, educativas y gremiales.